Al elaborar los planos de una casa, el arquitecto no solo debe prestar atención a todos los detalles. También debe asegurarse de que todo armonice con el diseño del conjunto. ¿Qué puede decirse sobre el diseño de la vida? ¿Hay pruebas de una planificación meticulosa y de que exista armonía de conjunto entre los seres vivos? Nuestro planeta rebosa de creaciones asombrosas, cada una maravillosamente singular. Sin embargo, como ya hemos visto, todos los organismos vivos tenemos algo en común, nuestros planos de ADN. Toda la complejidad y diversidad de la vida se debe a estas diminutas e increíbles moléculas. Pero aparte de la apariencia, los comportamientos, las capacidades y los instintos de cada organismo, el ADN contiene instrucciones para asombrosas relaciones entre creaciones distintas. Cuando observamos la naturaleza, emerge ante nuestros ojos una armonía subyacente en el diseño de los seres vivos. Por ejemplo, muchas plantas con flores producen néctar que alimenta a insectos y otras criaturas. Pero los beneficios son mutuos. Cuando las abejas toman el néctar, quedan cubiertas de minúsculos granos de polen, que luego transportan a otras flores de la misma especie. Muchas plantas y árboles dependen de esta polinización para reproducirse. Gracias a este asombroso diseño, las abejas, las plantas, los animales y el hombre se benefician de esta relación. Escondida bajo la superficie, hallamos otra relación muy beneficiosa entre plantas y hongos. Incapaces de producir su propio alimento, ciertos hongos infectan las raíces de las plantas y absorben carbohidratos de sus huéspedes. Pero en vez de hacer daño a la planta, el hongo en realidad la beneficia, pues sus filamentos proporcionan una superficie mucho mayor para absorber minerales y agua, los cuales comparte con la planta. Además, el hongo llega a donde las raíces de la planta no pueden alcanzar. Gracias a los hongos, la planta absorbe más nutrientes del suelo, crece más rápido y tolera mejor las condiciones extremas. Prácticamente todas las plantas se benefician de este tipo de relación con los hongos. En las profundidades del mar, encontramos más alianzas entre seres de distinto tipo, algunas muy inesperadas. Grupos de peces grandes se reúnen en zonas donde peces limpiadores más pequeños les quitan la piel muerta y los parásitos. En otras circunstancias, el pez grande se comería a los chicos, pero en esas estaciones de limpieza se dejan atender por ellos. Casi todos los peces evitan los tentáculos venenosos de la anémona marina, pero el pez payaso vive entre ellos. Una capa mucosa de la piel lo protege de la picadura de la anémona. Así puede estar a salvo de los depredadores. A cambio, el pez payaso comparte comida con la anémona y la protege de los peces que se alimentan de anémonas. Unos peces llamados góvidos viven en los refugios de ciertos camarones que son casi ciegos. Para proteger a su anfitrión, este pez sale a vigilar y le advierte del peligro dándole golpecitos con la cola. Estos no son más que unos pocos ejemplos de las interconexiones que vemos a nuestro alrededor cuando miramos más de cerca la naturaleza. ¿Cómo es que estas criaturas instintivamente sabias saben formar asociaciones con otras criaturas tan distintas? De algún modo, las instrucciones para formarlas se hallan en su ADN. En efecto, los seres vivos no son una simple colección aleatoria de creaciones individuales, sino una obra maestra de diseño maravillosamente orquestada. Todo ser vivo cumple su papel en perfecta armonía con los demás de su entorno y contribuye a la sublime sinfonía de la vida. Al conocer mejor la creación, vemos con asombro maravillas de diseño e ingeniería muy superiores a cualquier cosa que el hombre haya ideado. En realidad, en ellas alcanzamos a entrever la mente del diseñador por excelencia, Jehová Dios. Digno eres tú, Jehová, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. ¡Gracias!